11 de la mañana, dos minutos. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo está la mañana por ahí? Bueno, feo, ¿no? Lloviendo copiosamente desde la madrugada, afortunadamente sin viento, que genera complicaciones adicionales y también sin actividad eléctrica, pero lloviendo intensamente ya causando algún tipo de problemas, ¿no? Si bien a esta altura no se ha confirmado la existencia de familias evacuadas, de algunas zonas, digamos, casi que tradicionales que se inundan en este tipo de ocasiones, si bien eso no ha ocurrido, hay algunas arterias, algunas avenidas anegadas en Maldonado del Punto del Este, lo que implica tener que circular con mucha seguridad y con mucha tensión. En la ciudad de Pan de Azúcar, por ejemplo, la escuela técnica ha suspendido las clases, se ha dado una situación que no tenía antecedentes, se anegó un patio, entre otras cosas, porque se están realizando obras de conexión al saneamiento y se produjo la inundación del patio con consecuencias en las aulas, incluso con algunos problemas tales como que al tocar una pared esta mañana se recibía una pequeña descarga eléctrica, ¿no? Así que hay mucha preocupación y las autoridades y los docentes decidieron suspender las clases, este, al menos por ahora, también en Piriápolis hay algunas arterias, este, anegadas, producto del agua que baja copiosamente de zonas más altas, aunque, bueno, por ejemplo, rutas cortadas, este, aquí en el departamento esta mañana o hasta el momento todavía no hay, ¿no? El fin de semana, ¿cómo estuvo en materia de turismo? El viernes fue feriado en Argentina y por lo que debían las rutas, ¿algunos automóviles argentinos había? Había un gran movimiento, incluso a mí me llamó poderosamente la atención ayer sobre las 3 de la tarde por ruta intervanearia a San Maldonado y Punta del Este, había un tránsito muy intenso, pero un tránsito de ingreso, es decir, en dirección a Punta del Este, y sobre la noche también se constató un tránsito bastante importante. Son de esos fines de semana que salen un poquito de lo común, pero que de alguna manera tampoco cambian, no hacen la diferencia, ni en el mercado hotelero, por supuesto que ni ahí en el mercado inmobiliario, y mueve, sí, un poco el sector gastronómico, ¿no? De cualquier manera hubo un movimiento muy importante de turismo interno y de gente de la zona porque el fin de semana fue ideal, ¿no? Ayer domingo fue un día espectacular, circular, por ejemplo, por la Rambla, por la zona portuaria, era prácticamente imposible, había que hacerlo a paso hombre, cosa que está bien, ¿no? En tren de paseo, y así es donde pude constatar, sí, la presencia de muchísimos automóviles matriculados en la República Argentina. Lo que pasa que a veces se mezclan también los vehículos que están con matrícula argentina acá en Uruguay, que los fines de semana por ahí los sacan para moverlos un poco y los que puedan haber llegado. No cambió definitivamente la dinámica del fin de semana, aunque hubo un movimiento un poquito más intenso que el de otros fines de semana a esa altura del año, ¿no? Ricardo, ¿cuáles son las principales novedades del departamento? Estuviste este fin de semana en un curso muy particular, ¿no? Bueno, sí, estuve en San José, que, sí, en una actividad bastante diferente se trata, o se trató, ¿no?, del primer taller de periodismo de conflictos y emergencias, esto enmarcado en un ciclo de talleres de cooperación y ayuda humanitaria, que fue organizado por el Ejército Nacional y profesionales voluntarios. No es, recién le comentaba a Lucía, que no es la instrucción que se da cuando algún periodista o a los periodistas se los asigna para acompañar una misión de paz en el Congo, en Haití, o en el exterior, en definitiva. Fue un taller totalmente diferente, el primero de su tipo en nuestro país, y que además incluyó dos ejercicios, uno el viernes a la noche, bajo lluvia torrencial y tormenta, y otro el sábado a la mañana, que recrearon dos situaciones reales que se dieron, una en Haití, una toma de rehenes, y otra en el Congo, en el año 2004, donde una pequeña aldea fue arrasada por insurgentes, ¿no? Fue realmente muy enriquecedor para nosotros los periodistas que participamos, hubo una muy buena formación e información, información que en los medios no se difunde por la crudeza, ¿no? Una cosa es lo que sabemos, lo que se ve, lo que se lee, lo que se escucha, y otra es ver imágenes contundentes de escenarios de guerra, ya no solo Haití y el Congo, porque hubo dos expertos internacionales, españoles, que aportaron muchísimo material por sus coberturas, por ejemplo, en la Guerra de los Balcanes, entre otras, o en Timor Oriental. Y bueno, en cuanto a los ejercicios, un realismo realmente real, perdón por la redundancia y la mal frase armada, porque se utilizó en varias ocasiones munición real, es decir, nosotros tuvimos que ajustarnos a todas las normas de seguridad y a utilizar equipos no habituales para los periodistas, como chalecos, como cascos, bueno, ir acatando todas las órdenes, tal cual un escenario real, ¿no? E incluso participó el grupo de Escorpión, esa fuerza especializada que conforma el Batallón 14, con sede en Toledo, que es uno de los más reconocidos grupos de operaciones especiales que hay, no en nuestro país, en nuestro país es el único en su tipo, sino que a nivel del continente es de los más destacados, ¿no? Que incluso fue capacitado recientemente por los Navy Seals de Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Y ellos a su vez son formadores de otras fuerzas especiales aquí de la región, además hubo una exhibición muy importante de todo tipo de armamento que utiliza el Ejército en las misiones de paz o en las misiones en el extranjero, también una introducción y un avance bastante importante sobre minado y desminado, a cargo también de expertos, es decir, fue realmente muy completo y básicamente apuntó a formarnos a los periodistas que estuvimos presentes allí, o por lo menos adelantarnos, acercarnos un poco a la realidad cuando se viaja, lo que se dice técnicamente incrustado, es decir, acompañando al Ejército de un país o cuando uno puede realizar la tarea de cobertura de conflictos en el extranjero en forma independiente, cosa que tanto una como la otra tiene sus riesgos, ¿no? ¿Con qué cerramos? Bueno, ya que hablábamos hace un ratito de turismo, se trajo al tapete en la Junta Departamental de Maldonado un proyecto de ley que está por allí medio estancado, medio fondeado en el Parlamento y que tiene que ver con un proyecto de ley que definitivamente regule los aranceles, el canon que cobran las tarjetas de crédito por su diversa incidencia en sectores comerciales. Por ejemplo, aquí en el Departamento de Maldonado, desde hace mucho tiempo hay pequeños emprendimientos, por ejemplo gastronómicos, hoteleros, que prácticamente no pueden operar con tarjetas de crédito, justamente por ser emprendimientos relativamente pequeños que deben enfrentar unos altos costos de los aranceles, de los cánones que cobran las tarjetas de crédito, que no tienen una medida, es decir, no están legislados, eso varía el canon que se le debe pagar a las empresas de las tarjetas de crédito, a las emisoras, ronda entre el 2 y el 2,5%, pero puede llegar prácticamente a un 10% en algún caso, entonces se hizo hincapié nuevamente en que se avance, se acelere los trámites para lograr una legislación de manera que las reglas sean claras para todos, más teniendo en cuenta la vinculación que tiene esto con lo que se viene para la próxima temporada, por las trabas y problemas que estamos teniendo con la República Argentina, porque la tarjeta de crédito se estima que va a ser muchas más veces utilizada de cara a esta próxima temporada que en temporadas anteriores, por lo cual se necesita de una legislación clara, ¿no? Esto es como muchas veces los consumidores se quejan o nos quejamos, quienes usamos tarjetas de crédito, por los montos abusivos y excesivos en los intereses y demás. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero afecta al sector empresarial. En este caso el planteo lo hizo la Edila del Partido Colorado, María del Rosario Borges, y se espera que de alguna manera pueda repercutir en el Parlamento o en aquellos legisladores que tienen en carpeta este tema, porque hace justamente también a la economía del departamento, pero fundamentalmente con vinculación directa a un rubro económico y que genera tantos ingresos a nuestro país como es el turismo, ¿no? Sí, recordemos que este proyecto de ley fue una iniciativa conjunta de los diputados Daniel Peña del Partido Nacional y Gonzalo Mujica del Frente Amplio, luego recibió aportes del Poder Ejecutivo y de integrantes de las bancadas, pero es un proyecto que en su momento tenía un impulso muy fuerte, luego, como decías tú, ¿no? De alguna manera quedó en el freezer y ahora con las medidas restrictivas aplicadas por Argentina la necesidad de poder facilitar el consumo a través de tarjetas de crédito prevé o hace prever que pueda tener un nuevo impulso este proyecto de ley. Claro, además sí será importante justamente por la expansión y el incentivo a la utilización de tarjetas de crédito a lo que se suma esta cuestión con Argentina, por ejemplo, hay cifras que dan cuenta que entre el 70 y el 80% de los pagos vinculados a servicios y prestaciones turísticas en la última temporada se realizaron con tarjeta, con tarjeta de crédito, con plástico, ¿no? Por lo cual sí será importante que haya una regulación para que todo el mundo tenga las reglas claras y no cada emisor cobre lo que se le dé la gana o en función del tamaño del establecimiento, porque esto es para que se comprenda más fácilmente, ya para finalizar con el tema, es como aquel pequeño comercio de barrio que compra por semana tres casilleros de refresco frente a un supermercado que baja cuatro camiones por semana. Hay beneficios, pero de cualquier manera en este caso no hay un tratamiento igualitario, porque si les reitero que los montos de los cánones varían del 2 al 10%, parece un margen demasiado amplio y excesivo para algún tipo de comercio, ¿no? Ricardo, te agradezco mucho. Te adelanto que el miércoles te voy a preguntar qué opciones ofrece Punta del Este en concreto para La Noche de la Nostalgia del Viernes. ¡Uh, bueno, bueno! Así que anda preparando eso, porque el miércoles te lo voy a preguntar, porque ya que cae fin de semana, cae viernes, puede ser interesante poderse dar una escapadita hasta Punta del Este para hacer algo distinto, algo diferente en La Noche de la Nostalgia. Sin tomar nada, por lo menos los que manejan. Eso está de más de cielo, pero parece que hay que reiterarlo, por las dudas, ¿no? Siempre, siempre es bueno reiterar. Sí, sí, sí. Ricardo, te agradezco que tengas un buen día. Un abrazo igualmente a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Desde Maldonado, para tiempo presente, Ricardo Almada.